A continuación, tal vez por irse por las ramas Hay que hablar sobre los famosos, no matarnos entre nosotros Liliana Rodríguez No pudo con la caramelo Eres la castigada Y el sobrino de Ricky Martin Sobre su denuncia contra su tío Asegura que el cantante lo agredió sexualmente cuando era más joven Si quieres saber más, quédate en este video ¡Empecemos! Mi gente linda, a pesar que en el cara a cara se fue por las ramas Liliana Rodríguez no pudo irse contra la caramelo Agradezco que en esta ocasión se haya debatido el tema Y no hayas tenido nada que decirme Dale gracias a Dios porque si no quedas bien mal Esto no se trata de Ecuador versus Venezuela Esto no se trata de seguidores orgánicos o no orgánicos Y lo voy a dejar hasta ahí para no hacerte quedar mal madre Porque yo te demostré desde el día uno que yo soy tu amiga Y te extendí mi mano Y tú lo sabes que es así, lo he hecho con todo En ese punto ya Liliana se fue por las ramas Y no habló de lo que tenía que hablar Lo voy a dejar hasta ahí Se trata de conexión con el público y en amor No puedes dar una cara en camerino La honestidad primero Tomar ese recurso por cuatro semanas consecutivas no está bien Este es un debate cara a cara para hablar sobre un tema Y el tema era Cardi B Agredir a un compañero no está bien Hay que hablar sobre los famosos No matarnos entre nosotros Yo si tengo algo que decir Y es que aplausos mi querida Alejandra Jaramillo Y es que eso de atacarse entre ellos No es algo exclusivo de la farándula por ejemplo ecuatoriana Pasen en muchos lugares Que en lugar de hacer un buen trabajo y demostrar que son los mejores Con eso, con su trabajo Prefieren atacar a los demás Atacar a la competencia Atacar a quienes tienen potencial Porque tienen miedo que lo supere Vaya no encuentro fallas en su lógica Pero bueno, como dijimos De nada le sirvió irse por las ramas Porque al final Liliana se va por una semana Eres tú Liliana Rodríguez Morillo Eres la castigada Dame mi cajita Alex ocupa en este momento el puesto de Liliana Y es que a pesar de que aún existen muchas personas Que todavía insisten en que la caramelo es muy suavecita Muy calmada para ese medio No debemos negar que tiene un gran respaldo en redes sociales Así que está un poco complicado irse contra ella Mi querida Linda en ese mismo programa Presentaron una noticia que me llamó la atención Porque supuestamente ya habría quedado en el olvido Y es el tema del sobrino de Ricky Martin En que lo había denunciado Por supuesto, abuso Ustedes saben de qué tipo Desde que tenía 12 años Asegura que el cantante lo agredió sexualmente Cuando era más joven Volviste a ponerle una denuncia por agresión, ¿no? Sí, sí, es cierto ¿Por qué se puso esa denuncia después de retirar los cargos de la otra vez? Sí, sí La división de delitos sexuales de la policía de Puerto Rico Ahora mismo viene en la investigación Con la evidencia que nosotros hemos presentado Y todo lo que ha sucedido En la detención de los 12 años Yo realmente no puedo hablar Porque es una investigación abierta Pero sí, yo deseo con la mayor fuerza que francamente Saca toda la evidencia Y se me ha dado justicia en el tribunal realmente Le preguntamos si hizo esas acusaciones Porque quería dinero No, hay evidencia sólida ¿Qué evidencias hay? O sea... Están haciendo esas investigaciones Están introduciendo todas las partes Y lo que deseamos es que sacas Y sea en un tribunal realmente ¿Y tú estás bien? ¿Estás tranquilo? Bueno, sí, estamos bien ante todo, ¿verdad? No es fácil para mí, no es fácil para mí Posiblemente si existieran esas pruebas contundentes que él menciona A ver ni las muestras, no las dice, no las menciona Porque es parte de la investigación Eso tiene sentido para mí ¿Es eso? ¿O será que realmente no existen tales pruebas? ¿No hay tal caso real? Y si es como muchos especulan Una simple estrategia para sacar dinero Esa es una excelente pregunta Como dijimos La cosa ya se había quedado ahí Pero la quiso reanudar ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es real? ¿O acaso es otra estrategia para sacar dinero? Su respuesta déjenla aquí abajo en los comentarios Y hasta aquí llegamos con este corto video Mi gente, no olviden Como siempre, suscríbanse o sigan esta página Si es que aún no lo han hecho Eso me ayuda una infinidad Y como siempre Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!